Soy Ignacio Suárez, mejor conocido como El Fantasma, soy periodista deportivo. Estudié en la carrera de Derecho y yo estaba trabajando muy a gusto en la carrera de Derecho, pero el fútbol siempre fue mi pasión. Me llamo Ignacio por Nacho Calderón, tenía cinco nombres, me llamaba Luis Ignacio Marco Antonio Alonso y El Defonso, tuvieron que hacer un juicio. Y la pasión por fútbol siempre estuvo ahí vigente, de repente el tiempo, por ahí te estoy hablando de 88, 89, me reencontré con un amigo de la prepa, que al que no le gustaba los deportes, y estaba de productor de un programa deportivo en televisión mexiquense. Y me dijo, oye, tú que veías y leías todos los periódicos y que escribías bien, ¿por qué no te vienes a ayudarme ahí? Porque yo de deportes no sé nada. Pasa como pasaba antes en los gobiernos, me metían a alguien y por palancas llegaba ahí. Y cuando llegué ahí pise un foro y aprendí cómo se hacía un guión. Y dije, este es mi mundo. Yo era licenciado en Derecho, y dije, este es mi mundo. Empecé a hacer carrera, quise escribir, empecé a escribir en diarios locales. Hice un concurso a nivel nacional en televisores estatales para ver quién podía venir a la redacción y me visión en aquel tiempo, porque se iba al Mundial de Italia. Y bueno, pues yo fui uno de los ganadores y pude venir a hacer prácticas, de ahí al Heraldo de México, de ahí al financiero. Y muy rápido, dos años, ya estaba a cargo de una sección deportiva y de un suplemento que se cae al financiero, y ahí encontré mi nicho. Para eso había nacido. Ese era mi mundo. ¿Qué tanto se han transformado, han cambiado los medios en los que yo nací, a los medios actuales? Muchísimo. Tiene bendiciones maravillosas y prostituciones abominables. Nunca en nuestros tiempos había redes sociales. El periodismo estaba atado a decisiones y supervisiones, si no del Estado, sí de los dirigentes deportivos, porque sí apretaban y sí pedían cabezas. Pidieron la de Héctor Huerta, muchas veces pidieron la mía, pero no había redes sociales. Si te salías de un medio, si te salías de un periódico, pues no tenías cabida en otro. Si salías de una televisora, no podías entrar a la otra. Ahora, esto de las redes sociales ha sido maravilloso. Es el presente y es el futuro. Pero también se ha caído en una prostitución rampante. Se ha hecho o se está haciendo un periodismo de likes. ¿De qué voy a hablar? De lo que me dé palomitas. De lo que me dé seguidores. No importa si es bueno o es malo el periodista. No importa si la información es pésima regular. Lo importante en esta nueva era de la comunicación es que se está generando un periodismo de palomitas, de likes. No importa el fondo del asunto. La sociedad se está acostumbrando a tratar de enterarse en 140 caracteres de algo que tendría que profundizar mucho más. La familia es lo más importante. Mi mayor ídolo es mi padre, Trinidad Suárez, que es la gente que más admiro. La gente que quizá no tuvo estudios porque llegó hasta el sexto año de primaria. Erick era taxista. Es una gente que nos formó con valores muy sólidos. Nos enseñó a perseguir nuestros sueños. Somos seis hermanos. A veces nos faltaron muchas cosas. No tuvimos una niñez bollante, pero fuimos muy felices. Lo más fuerte, de manera personal, sí fue enterarte que mi hermana le habían detectado cáncer. Con todos tus hermanos tengo una relación maravillosa, pero siempre hay dentro de la familia gente que coincides. Y con mi hermana Patricia había una comunión muy personal, muy intensa, de complicidad, de sueños, de muchas cosas. Y enterarte que de repente se va a ir alguien de tu familia de seis fue muy complicado en lo personal y en la carrera. Porque para escribir, para que tú estés bien, para dedicarte a los medios, primero tienes que estar bien de acá. Y si tu mente está intranquila porque tu corazón está padeciendo. Es decir, no pasa nada. Hay que ser profesionales y hay que cumplir. Y muchas veces, yo también lo dije, hice una crítica, a lo mejor algún deportista. Será una estupidez enorme. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Esta es una carrera del periodismo. El periodismo. El del que es oficio reportero. No es que aspira a ser un lector de noticias en la tele. Es una carrera de resistencia y de constancia. Donde al principio trabajas un chingo y te pagan una mierda. Pero si eres constante y perseverante y no te prostituyes, va a llegar el momento de recoger esos réditos y trabajas una mierda y te pagan un chingo. El que piense que va a ser periodista para hacerse rico. Entonces que se dedique a otra carrera. O quizá a involucrarse en un tipo de periodismo político donde se venden las notas dependiendo del color, de los billetes y del partido. El periodista, como dice en mis páginas, tengo una página web que se llama el periodismo fantasma.com. El periodismo es publicar las cosas que no quieren que publiques. Lo demás son relaciones públicas. Y yo creo firmemente en eso. Si eres bueno, no importa si estudias en el TEC o estudias en una universidad pública o patito. Si tienes capacidad, no depende de que estudies en una universidad de gran renombre con un centro malaviso de televisión. Ayuda, cierto, por la tecnología. Pero no por lo que tengas acá y por lo que tengas acá. Persigue tus sueños, no el dinero. No busques ser famoso. Busca ser el mejor. Cada día. Nada más. Camel Network Camel Network Camel Network